El objetivo es reconocer el papel de las mujeres en la ciencia y poner de manifiesto la necesidad de despertar en las niñas sus vocaciones en la ciencia. ¿Qué tal? Muy buenos días desde el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández y bienvenidos naturalmente a este programa especial con motivo del Día Mundial de la Radio. Lo que veis aquí es una torre con dos puntos de carga en el rectorado y lo mismo hemos hecho en Orihuela, en el aparcamiento delante de las barracas, en San Juan, en el aparcamiento Balbis Mujamata al Safra y el último en el apartamiento del campus de Altea. Y así es, como tras el sueño del papel, escuadriñamos vuestra casa, nos ponemos vuestras ropas, buscamos en vuestra esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!